Muchas gracias mi querido Kike, muy buenos días allá en casita, como amanecieron, ya es martes, vamos con toda la información del estado del tiempo, porque el frente frío número 29 se disipará durante la mañana y dejará de afectar a México, pero dejará fuertes e intensas rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en la parte del noroeste y norte de la República Mexicana. También persistirá las condiciones para la caída de nieve o agua nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con posible caída de lluvia en gelante o agua nieve en Coahuila. Vamos ahora a las temperaturas en la República Mexicana, porque tenemos para Los Cabos una máxima de 24 y una mínima de 13, para Chihuahua tenemos lluvia el día de hoy y amanece bastante frío, 4 la mínima, 19 la máxima. Para Tequila tenemos una máxima de 28 y una mínima de 10, con cielo parcialmente nublado para ustedes, San Luis Potosí con 26 la máxima, 10 de mínima. Para Acapulco tenemos solecito este día, 32 de máxima, 22 de mínima. Para Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas tenemos 35 de máxima, 18 de mínima. Y también tenemos solecito para ustedes, ahí están las temperaturas en la República Mexicana.